La llave se abrió temprano. Quedó igualado el global a los 7 minutos. Corner de Vargas, media vuelta de Dionisio Pérez. La bajón en el segundo palo, Penegas. Y la media vuelta del Rorro López. Escapándose de la marca de Bolaño. Para vencer a Vanguera, cruzándole el disparo. Nada para poder hacer el arquero. No pudo intervenir. La defensa dudó y López no perdonó. Goleador de raza que también había abierto la cuenta ante Nacional Potosí de Bolivia. Cuando tenían que revertir el partido de ida. Muy tempranito, en ese mismo arco. A los 43, escapó Vargas tras un pase de Aquino. Fue el lugar de paso libre para la gente de Libertad. El centro del corazón del área, el despeje apurado. De un defensor de Barcelona que le deja servido el balón a Jorge González. Y el torito, sin marca también, mientras Nazareno lo miraba y reaccionaba tarde. Le clavaban el segundo palo de cabeza. Para sacar la diferencia que finalmente le dio la clasificación a Libertad. En el complemento hubo situaciones para descontar de Barcelona, no muchas. Y algunas para extender el marcador de Libertad. Como esta, con Recalde que recién había ingresado a la cancha. Recibió después de quedar solo tras una aparición de López por el centro. Que chocó con Velasco. No había penal más allá de los reclamos. Y apuntaba arriba. Y Vanguera salvaba a Barcelona del tercero. Recalde lo lamentó. 32 del complemento. Corner, centro, desde la derecha. De Vargas, cabezazo. Impecable del Torito González. Mejor respuesta de Vanguera. Que mantuvo en vivo a su equipo. Que con un gol clasificaba. Pero ese gol nunca llegó. Cuando llegué a Corished. Huelelelelein. Seguis. Mejor speaker. Mejoracje. Gracias por ver el video.